Que se revanen pa' la fiesta, que la cintura da' la vela. Más pegante al frente y que sube esa tela que te está fincao. Hasta aquí a ti te duele, a ti de mi bebé. No te me salgas de al frente. Baila lo fuerte que importa a la gente. Al garete no importa a la gente. Tú eso es pa' mí, bailándote tipo este, my maná te diré, ey. Y esto no para hasta que estés sin conciencia, que frente la paciencia y que suelta en la pierna. No estamos a meterte, chula tú tienes, esa adicción que me pone y me tiene. Se pone caliente cuando escuché este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escuché este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita.